Música Si, el Montero, una leyenda, toda una leyenda en los 4x4, tanto en competición como en uso particular. Sin duda alguna el Mitsubishi Montero es una referencia en el mercado, no solo español sino mundial. Tanto por su robustez, fiabilidad y calidad. Es un producto que desde su lanzamiento se presentó el prototipo en 1973 en Tokio y su comercialización internacional se inició en 1982. Ha estado en la vanguardia del segmento de los 4x4, tanto para un uso lúdico como de competición y trabajo. Este vehículo ha conseguido generar una gran confianza entre tanto los gestores de flotas, usuarios de vehículos como herramienta de trabajo y las entidades financieras y o renting que han valorado la fiabilidad de este modelo. Su eficiencia, muy importante, seguridad, prestaciones y un contenido y reducido coste de mantenimiento en comparación a su competencia. Le otorgan un alto valor residual que conlleva una reducción de las cuotas que tendrá que pagar el cliente final y o usuario. En resumidas cuentas, ligando todo lo anterior a la comodidad de conducción, seguridad y a la hora de afrontar cualquier situación, nos posicionamos, como he mencionado en un principio, en una referencia de mercado, tanto para nuestros clientes como para la competencia. Y con la que está caída en Europa, el único segmento que está creciendo. Efectivamente, con el modelo ASX, Mitsubishi tiene el objetivo de posicionarse en el corazón del mercado, en un segmento que está en pleno crecimiento a pesar de la situación económica que estamos atravesando y a la que hacíamos referencia. Hemos conseguido desarrollar un producto que ofrece la versatilidad y eficiencia requerida por nuestros clientes, tanto los particulares como los que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo. Por otro lado, y respetando tanto el medio ambiente como las tendencias de mercado, ofrecemos una alternativa para aquellos clientes, este aspecto es muy importante, que siendo usuarios de vehículos 4x4 no requieren realmente una caja reductora. No olvidemos que Mitsubishi Motors es una referencia mundial en vehículos todoterreno 4x4. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nos ha costado a todos un poco convencernos de esto, pero ahora sí, ahora sí, creo que los que estamos en sector ya estamos convencidos de esta afirmación. Aunque su implantación se está llevando a cabo paso a paso. El vehículo eléctrico no necesita un gran cambio de tecnología, pero de lo que conocemos hoy en día como vehículo, pero sí de mentalidad en los usuarios, ya que estos ven este tipo de vehículos como convencionales y no es así. El uso diario, su carga, por ejemplo, exige una planificación diferente. En España estamos empezando a tener torres de carga en varios puntos, como centros comerciales, garajes, etc. Y su implantación se está llevando a cabo según los plazos previstos y negociados con la administración. No olvidemos que nuestro IMIEF ofrece una autonomía estándar de 150 kilómetros, aunque esta es tremendamente variable como en cualquier otro fabricante. Sí, 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 sí. Por supuesto. La tendencia de los gestores de flotas en nuestro país es la incorporación de vehículos a sus parques vía alquiler a medio y largo plazo como herramienta de trabajo, disminuyendo el número de unidades compradas directamente por las compañías, las deducciones fiscales y la facilidad en la previsión de costes imputables a los vehículos de flota, por ejemplo, el mantenimiento, unido a la comodidad en algunos casos en la devolución de los vehículos, antes de la finalización del contrato, lo que nosotros denominamos renta inflexible, hace que esta opción tenga un crecimiento exponencial en los últimos años y que se mantenga hoy en día. ¡Gracias!